Retomando propuesta política con Lauren Castro, ¿cuál es el mensaje para esas personas que se resisten a votar porque indican que votar por la oposición y por el gobierno es lo mismo? La democracia se manifiesta mediante el voto, la participación. La decepción no nos hace ningún efecto. La exigencia a los dirigentes y a los líderes debe ser permanente. La exigencia a que haya transparencia, la exigencia a que hagamos nuestro trabajo debe ser permanente. Pero cuando vienen elecciones, y más en este contexto, en donde lo que busca el régimen es callar la manifestación de rechazo en contra de ellos, nosotros debemos salir a votar, a manifestar nuestro descontento. Salir a participar porque es el momento, es el mecanismo que la democracia tiene. Y aunque estamos en un sistema dictatorial en donde simulan algunos visos de democracia para que les quiten las sanciones y para que les quiten, digamos, el señalamiento internacional, debemos darnos cuenta que hoy la Corte Penal Internacional sigue las investigaciones, que los países libres siguen sancionando y señalando, ¿buscando qué? Buscando unas elecciones libres. Ahora nosotros no podemos desmovilizarnos, nosotros tenemos que desmovilizarnos, organizarnos, y para eso el 21 de noviembre es clave, para que el mundo sepa que los venezolanos continuamos en pie de lucha. Han escuchado las palabras de Lauren Castro y nos vemos en un próximo episodio. Estamos del comando de campaña de la unidad y aquí se observa el ambiente de triunfo, lo que demuestra que se considera de manera permanente.